Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbolmania TV. Hoy tenemos un vídeo para enseñaros la nueva colección de Pumas. Estamos hablando del Rush Pack. ¿Qué te parece a ti personalmente así por encima, David? A mí personalmente es los colores, me encantan, el diseño increíble, una bota que me compraría yo perfectamente. Correcto, ya como dijimos ya cuando las vimos hace bastantes meses, ¿no? Las vimos y dijimos esta colección lo va a petar, es muy muy bonita. Exacto, es un modelo que confiamos nosotros mucho y que creemos que va a triunfar, así que vamos allá. Bueno, vamos a empezar hablando del diseño. Esta colección se llama Rush Pack. Está inspirada en la velocidad, en los movimientos rápidos, ¿no Gerard? Correcto, como ha dicho David, Rush en inglés vendría a ser como un poquito velocidad, estos movimientos rápidos que se ejecutan en el campo. También está inspirado, como Puma ha puesto en sus redes sociales, como por ejemplo Instagram, en la Rush Hour. Esta Rush Hour vendría a ser la hora punta, en que toda la gente va al trabajo o hace movimientos muy rápidos. Va con prisa. Exacto. Si pasamos a hablar de la inspiración cromática, encontramos que tiene una base en color amarillo flúor con detalles en color negro a lo largo de toda la bota. Para mí, lo más espectacular de este modelo lo encontramos en la suela, con un diseño gráfico inspirado en la misma colección, es decir, en los movimientos rápidos. Si pasamos a hablar de Last One, vemos que en cuanto a colores es bastante parecida a Last Future. Encontramos una combinación de colores de color negro con color amarillo flúor, pero además se añade el blanco en el logo de Puma y en toda esta zona interior confeccionada en piel natural. Si pasamos a hablar también de la suela, encontramos un gráfico que, al igual que Last Future, hace referencia al nombre de la colección de Rash Pack. Para repasar un poquito los conceptos básicos del modelo, encontramos que la Spuma Future están inspiradas para aquellos jugadores que busquen el control del juego, es decir, para jugadores que busquen un buen ajuste de la bota, personalización en la lazada y, sobre todo, una bota que va a ser muy muy cómoda para ellos. Entrando ya en las tecnologías, encontramos que tiene el Netfit, este sistema de cordaje que permite un ajuste personalizado, es decir, permite poner los cordones por los orificios que consideres oportunos para realizar un ajuste óptimo para ti. La parte delantera tiene la tecnología 3D Havoc Frame, una tecnología que permite tener un buen toque de balón, ya que va a ofrecer un perfecto grip con el balón. Además, en la parte trasera encontramos el material Ebonit, un material que va a hacer que se ajuste perfectamente en la zona del tobillo. En cuanto a la suela, encontramos una suela diseñada para jugar tanto en césped artificial como en césped natural. Va a ofrecer una atracción perfecta, así como una facilidad en las rotaciones en el suelo. Si hablamos de la Spuma One, Puma nos dice que está orientada para aquellos jugadores veloces que, sobre todo, requieran un gran toque de balón. Analizando un poquito los materiales y tecnologías, vemos que la zona interior y zona delantera está confeccionada en una piel natural, en una piel de canguro, que nos va a ofrecer esto, un excelente toque de balón. Si pasamos a hablar de la zona de la lazada, encontramos un concepto un poquito parecido al netfit que encontramos en la Spuma Future, con diferentes puntos de anclaje. Si pasamos un poquito más atrás, encontramos la zona del calcetín, confeccionada en un material de bonit. Este material nos va a ofrecer un gran ajuste en esta zona, en la zona del tobillo. Finalmente, en cuanto a la suela, encontramos también, al igual que en la Spuma Future, una suela FGAG, recomendable tanto para campos de césped natural y artificial. En cuanto a jugadores que llevan cada uno de estos modelos, si empezamos hablando por la Spuma Future, encontramos que este modelo lo utilizan jugadores como Luis Suárez, Antoine Griezmann o Samuel Untiti del FC Barcelona, Jano Black, por ejemplo, del Atlético de Madrid o Marcus Royce del Dortmund. Como veis, la Spuma Future es un modelo que, poco a poco, lleva teniendo mucho, mucho apoyo en campo. También las One la llevan varios jugadores, como podrían ser con Agüero, David Silva o Diogo Godín, entre muchos otros. Pues nada chicos, a modo de opinión personal, creo que Gerard está de acuerdo conmigo. Creo que es una colección con unos diseños que nos encanta. A mí, sobre todo, las Spuma Future me parecen un diseño espectacular. Correcto, como ha dicho David, creo que Puma ha acertado al 100% con este Rash Pack, unos colores muy llamativos, que en verdad también es lo que buscan las marcas, que se vean mucho en campo. Si os ha gustado tanto como a nosotros, dejadlo en los comentarios. También, sobre todo, si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.